Hola, ¿cómo están todos? Comenzamos una nueva edición de Semana en Línea con la información más importante de nuestra universidad. Escolares de la región fueron invitados a la UCSC para conocer la agenda cultural de nuestra universidad. Veamos la siguiente nota. Ayudar a la creación de un espíritu crítico y de apreciación artística en escolares de diferentes niveles es el objetivo del programa de formación de nuevas audiencias que impulsa desde el 2011 la Dirección de Extensión Artística y Cultural de la UCSC. El objetivo de este programa, formación de nuevas audiencias, es realmente tal como su nombre lo dice, formar alumnos, formar público. Es decir, que este público, futuro espectador, aprecie, valore el espectáculo teatral o cualquier manifestación artística. Precisamente lo que más disfrutan de la actividad son los pequeños, quienes esta vez pudieron apreciar la obra El Loco y la Triste, de Juan Radrigán, y además conocer un arte para ellos poco conocido como es el teatro. Me encanta que nos puedan invitar a actividades como estas. Ayuda a que nos interesemos más por este tipo de obras y a conocer y a integrarnos más dentro de este mundo que es la actuación. Para mí, siento que es como algo de relajación, me relaja y entretenido, como para matar el aburrimiento. Otro de los objetivos del programa es introducir la universidad en el medio que se desenvuelven. Es así que la sala de teatro del Centro de Extensión de la UCSC llegaron colegios de toda la región, incluso de la comuna de Laja. Los jóvenes, no todos los días tienen la oportunidad de ver una obra de teatro. Y para ellos también es acercarle un poco a la cultura. Además de El Loco y la Triste, el programa considera obras como Sueños de una noche de verano y Esperando a Godot. Pero no solo es teatro, ya que también habrá un espacio para la danza y la música. Una nueva muestra de pintura se está exhibiendo a la UCSC, denominada Lota Puertas Afuera. Así es, veamos esta y otras informaciones en el siguiente breve de noticias. Lota Puertas Afuera es el nombre de la nueva exposición abierta al público en el Centro de Extensión UCSC. La muestra pertenece al colectivo Artistas Amigos del Pabellón 83 y consta de 24 cuadros que se basan en los 12 monumentos nacionales de la ciudad minera. El Instituto Tecnológico de la UCSC contribuye al acercamiento de sus estudiantes con el mundo del trabajo a través del taller de inserción laboral de proyecto Mese Sub 13-12. La actividad se inició en la sede de Talcahuano, pero se realizará durante mayo y junio también en Cañete, Chillán y Los Ángeles. Está abierto a estudiantes de último año de todas las carreras del IT. La Facultad de Medicina celebró durante la última semana las efemérides correspondientes a los días profesionales de diferentes especialidades. Fue así como se realizaron actividades por el Día del Enfermero y el Día del Nutricionista. Misa, actos académicos y eventos estudiantiles formaron parte del festejo. El pase escolar 2015 culmina su proceso de entrega en la UCSC. Previa confirmación mediante correo electrónico, la tarjeta TNE fue distribuida a los estudiantes en el edificio Ricardo Satti de manera oficial durante la última semana. Sin embargo, la totalidad de las casi 8.000 tarjetas terminarán de entregarse a los rezagados durante las próximas semanas. Hay diferentes medios y formas para comunicarnos. Así es, cada uno tiene su preferencia para dirigirse al resto. Y es por esto que le preguntamos a los alumnos, ¿qué prefieren para informarse en la universidad? Esto es Tu Voz. Nos encontramos en el edificio Monseñor Ricardo Satti, donde le haremos la siguiente pregunta al alumnado. ¿Qué eliges para informarte en la universidad? Esto es Tu Voz. ¿Me aparece en correo el link para ver la semana en línea? Eso sería... Internet. ¿Redes sociales? También. Sí, Facebook, Twitter, Instagram. Facebook. Facebook y el correo electrónico. Lo que más predomina es el correo electrónico de los profesores hacia los alumnos y el WhatsApp de los grupos sociales, entre compañeros y también entre profesores. A mí me gustaría más que fuera como Facebook, ya que es como lo que uno usa más cotidianamente y todo. Es que el correo electrónico igual no está mal, pero sí, Facebook sería como una mejor opción, encuentro yo. Correo. Netamente correo. No reviso la página de la U, solo mi correo institucional, y ahí saco toda la información, las actividades que hay en el gimnasio, acá en el SAT. Así finalizamos una nueva edición de semana en línea. Será hasta la próxima. Nos vemos. ¡Graci por ver el video! Gracias. Gracias por ver el video.